Hola, bienvenido al sistema operativo de Zombie Studios Esto es un experimento para alcanzar el máximo nivel de rap El Ultra Instinct Consiste en romper la barrera mental y que retiene su potencial El sujeto puede rapear y se mueve de manera voluntaria e instintiva Ejecutando palabras sin pensar y espontáneas Haciendo que su modo de rapear sea más rápido, inconsciente y preciso Mírame a los ojos fijamente, voy a darte lo que tú has querido Siempre soy como ese escalofrío que tu cuerpo a veces siente Soy intruso en cada impulso de tu mente Sé de sobra que en la música voy a contracorriente Porque me considero diferente al resto de la gente No me creo el centro, pero soy un referente para todo Siempre lucho de verdad Yo confío tanto que hasta pienso que el mundo voy a cambiar Te la suelto sin pensar, uno al estar con micrófono Y en el trono yo soy crono, pero en modo Ultra Instinto Sigue el protocolo, yo no me sobrevaloro Yo mejoro como un sañón porque todo soy distinto Rapeando, alcanzando el nivel de los dioses Tú sigue mirando, envidiando mis poses Mientras yo soy Goku, tú eres Goku Rose Dime lo que quieras, ni siquiera me conoces Tengo tanto flow guardado dentro Que hay a veces que yo solo siento Que si no lo saco, te reviento Y a veces disoltando todo el flow me puedo quedar contento Traigo el nuevo modo dominado al cien por ciento Dejar de pensar y guiarme por sentimientos Eso hace que fluya sobre el ritmo como el viento Rapeo de una forma que no ven mis movimientos Hoy yo soy de ser un saiyan rapper De no tener más límites y que siempre destaque Con cada nueva idea dejo al mundo hack Que no te apuntes al torneo Si no quieres que te mate no soy Goku, soy crono Pero si tenemos los ojos en el mismo modo Si el torneo de la fuerza fue ser real del todo Te juro que me pongo a rimar y me quedo solo Con cada palabra ya he partido mil montañas Siento la energía, es una sensación extraña Es como un cama entre mis manos cuando carga Solo tengo que elegir cuando soltar la sobrecarga Aumenta mi energía, solo me rodea luz Me como a raperitos, cuagueyeta, me guinbu Siempre va a haber alguien que será mejor que tú Pero Goku me enseñó que esto es cuestión de la actitud Carga al 40% Todo el sistema operativo se encuentra en buen estado Yo sé que la línea es muy frágil Me muevo aquí Rago de forma que parece fácil Puedes compararme con algún rapero Pero yo siempre seré el primero En darte lo que quieres Y en sacar mi estilo Así es como te quiere Mi arma es doble filo Creas o no lo creas Escribo como Goku en las pereas De puro corazón con cada rima que golpea Por eso tú eres cual Vegetta La envidia y los celos ya no dejan ni que veas Solo quieres ser un grande Ser mejor que yo Poder estar delante No ser un segundón Pero lo siento bro Ha llegado el campeón El nuevo Eminem Soy la revolución del ritmo Firmo Todo lo que quieras sobre el hip hop Me estoy poniendo tu rapero favorito Chico Yo chapo, tocico Me resulta fácil Ni siquiera me complico Rompo la barrera física mental Que sé que se retiene todo mi potencial Si cojo y miro mi pelo Empiezo a brillar en el momento de rimar Y fluyo sin interrupciones No siento limitaciones Nada que pueda parar Nada puede igualar Escucha mis plegarias Sobre el beat te pongo mi técnica legendaria Mi cuerpo se mueve solo Y de manera voluntaria Carga al 70% El zombie presenta buenas constancias vitales Es imposible recantar por un mortal Pero ya se sabe que en el rap te cae Yo siempre fui mortal Así que paren esta genki Dama forma de palabras con el flow Que se derrama y está a punto de explotar Tanto acumulado que me sobra hasta el estilo Hasta el kit de mi hip hop se le ve tranquilo Yo suelto las manos sobre el ritmo Y además no pierdo el hilo Cierra los ojos Yo noto como ahora llega mi rap Fluye desprisa, le piso, acelera pero no sueltas gas Conecto conmigo, prosigo pero con nada más Ahora me adelanto y si canto previo todo lo que dirás Y eso es por lo que se te para el tiempo Porque cada MC con cada PC va por mí parece lento Caosos choques como el Big Bang Attack Yo soy el feeling letal Traigo rabia a punto de dinamitar Dime que no tengo lo que tú Giro como quiero en cada loop Cada bala que tiro es un full Nadie me para mi pelo azul Mira como ataco en el club Tan rápido como la luz Te golpeo en forma de cruz Mira tu vida como un deyapu Yo ratatatata pa que comentas nada Antes mira tus faltas Tengo un chale con tibalas para tanto bla 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 Paso y siguen bla 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 No están mal pero no se lo entienden en la de na Puyo handa de brevare Mira como te monto la party Tengo el boom Tu razón de que yo soy como Goku Sobre el bombo clapa Esta es mi oferta Mejor cierre la boca que se te ha quedado abierta Goku es como yo y estamos en el mismo modo La naturaleza da a cerrar volver los oro Pa' terminar voy a decir que yo soy crono Y que si quieren rimar que vengan a quitarme el crono Sobrecarga del system Sobrecarga del system Modo ultra instinto Dominado al cien por ciento Al cien por ciento Hollywood Legends El zombie sigue vivo